Hola, doctor Mascol, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Este, bueno, este día me toca hablar sobre catarata sinil. El tema es muy amplio, pero vamos a enfocar más para la atención primaria, ¿no? La atención al primer nivel. Esta exposición va dedicada a todos los profesionales de salud, o sea, licenciados de enfermería, licenciados de cetriz, a los técnicos de enfermería, ¿no? Hasta los técnicos de farmacia, porque a veces no hay médico, ¿no? Y si hay médico, este, cuando hay patologías oculares, no se sabe qué hacer, ¿no? Y algunas cosas muy incipientes que vengan, a veces, este, no las atendemos bien por, bueno, porque no tenemos las herramientas suficientes para hacer un buen diagnóstico, ¿ya? Entonces, en este primer tema me toca hablar sobre la catarata sinil. Eh, a ver, sobre epidemiología. Bueno, ya acá la doctora ya habló un poco, ¿no? Por ejemplo, eh, la OMS ha estimado que más de 2.200 millones de personas en el mundo tienen deterioro visual, sea cercana o distante. Y un 50% de ellos tienen una discapacidad visual que podría haberse evitado o todavía no se ha tratado. Y de esos 1.000 millones de personas, 94 millones se elevan las cataratas. El resto, errores refractivos, como la doctora lo ha indicado, eh, problemas maculares, glaucoma, retinopatía diabética, y, bueno, la presbicia, ¿no? Que todos lo vamos a tener a partir de los 40 años. Al nivel mundial, el 36% de esta población de 1.000 millones tiene un deterioro de la visión distante debido a un error de refracción y ha tenido un acceso a un par de adecuados de antíocos. Y el 17% de las personas con discapacidad visual o ceguera de vida a cataratas han tenido acceso a una cirugía de calidad. Significa que de esos 95% de los 1.000 millones de personas, solo menos del 20% llegan a tener una cirugía de catarata. Esto tiene un impacto personal porque la catarata aparece a partir de los 50 años y la población más afectada son los adultos mayores. Y esto produce una discapacidad visual tan importante que el adulto mayor es, hay aislamiento social, hay dificultad para caminar, hay un mayor riesgo de caídas, fracturas y hay una mayor probabilidad de ingreso temprano, pues así los, ¿no? Abandono social. Y también tiene un impacto económico muy fuerte. ¿Por qué? Porque la pérdida anual de productividad de un paciente que no ve y es debido a catarata, asciende más de 411.000 millones de dólares y estas cifras superan más el déficit de costo. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros nos cuesta más, es más barato tratar a los pacientes con catarata que el paciente se quede ciego, no sale más barato, ¿no? En el Perú se han hecho estudios, estudios, el primer estudio que se hizo para ver cuántos pacientes tienen discapacidad visual, ¿no? Y cuántos de estos pacientes se debe a la catarata se hizo en el año 2004. Más o menos, y se hizo en la región de Tumbes y Piura. Se hizo una encuesta de más o menos de 4.782 personas de más de 50 años y se vio que el 4% correspondía a... Tenía ceguera bilateral. Y de esa ceguera bilateral, el 2.1% se debía a catarata. Después, en el año 2014, se hizo otro estudio más representativo a nivel nacional, donde se encuestaron 4.849 personas y se vio que el 2% correspondía a ceguera por catarata. Disculpen. Entonces, la catarata es la principal causa de deficiencia visual severa en el Perú y es la segunda causa de deficiencia visual moderada en el Perú. Entonces, para saber un poco, porque esto la doctora lo tocó, porque a veces nos dicen, pues, ¿qué es deficiencia visual, no? O qué es ceguera, ¿no? Porque ustedes van a tener pacientes o van a venir pacientes con un test de agudeza visual. Entonces, la OMS ha definido estos parámetros. Puede valer un poco, ¿no? Pero, en general, un paciente que tiene deficiencia visual de lejos, leve, es un paciente que tiene una visión inferior a 20-40. Más o menos, la doctora le explicó la cartilla de Snellen, ¿no? El moderado es una agudeza visual inferior a 20-60 y una agudeza profunda o severa es inferior a 20-200. Y los pacientes que tienen diagnóstico de ceguera es un paciente que tiene 20-400. Esto es hablando solo en cartilla de Snellen, ¿no? Es hacer el test de agudeza visual, ¿no? Y ver hasta dónde el paciente puede llegar a ver, ¿no? Porque hay otros parámetros que también medimos. Por ejemplo, pacientes que tienen glaucoma pueden tener restricción de la visión periférica o pueden tener 30% de grados, ¿no? Y con eso el paciente no ve absolutamente nada a los costados. Entonces, un poquito hablar de Snellen, ¿no? ¿Quién fue Snellen? Esa cartilla que tenemos todos en el consultorio. Bueno, acá hay bastante personal de salud, hay médicos generales, hay técnicos, hay licenciados, ¿no? Y siempre tenemos una cartilla de Snellen en el centro de salud. Snellen fue un médico holandés, ¿no? En el siglo XIX. Mira, esta cartilla tiene aproximadamente ya más de 100 años y todavía no sirven. ¿Y para qué sirve esta cartilla? Para determinar la agudeza visual. Es para ver la capacidad de distinguir objetos a larga distancia. Y como explicó bien la doctora, normalmente este test de agudeza visual, ¿cómo lo hacemos? Hay una guía del Ministerio de Salud donde necesitamos una cartilla de Snellen y el paciente debe estar situado más o menos a 6 metros o 20 pies. ¿Ya? Y el paciente tiene... Se le evalúa al paciente, la oración es monofocal, se hace ojo por ojo, ¿no? Y se ve más o menos hasta donde el paciente ve. ¿Y qué significa el 20-200, 20-100, 20-70, 20-50, 20-40, 20-30, 20-25, 20-20? ¿Saben qué significa el numerador y denominador? ¿Tienen alguna idea más o menos? Porque el paciente viene y yo sé que tiene 20-200, ¿no? Entonces yo sé que ve mal, ¿no? Pero ¿qué significa el 20-200? Por ejemplo, significa que si un paciente ve 20-200, significa que ese paciente, que esa letra, un paciente sano lo ve a 200 pies, ese paciente, esa letra, que usted lo ve a 200 pies, lo ve solamente a 20 pies. Significa que tiene una dificultad visual muy importante. Entonces, ¿qué es la catarata? La catarata... Bueno, antes de hablar de la catarata, más o menos, vamos a... Espérate. Vamos a hablar un poco de anatomía para ubicarnos dónde está el cristalino. ¿Ya? Normalmente, cuando vemos un paciente, esto es lo que vemos de forma global, ¿no? Vemos los párpados, ya vemos los puntos lagrimales que están acá, acá vemos la parte blanca, que es la conjuntiva, que es... Y debajo de la conjuntiva está la esclerótica, y podemos ver la córnea, que es una estructura transparente, detrás de la córnea podemos ver el iris, que es de color marrón, y la parte negra es la pupila. Entonces, detrás de la pupila, detrás del iris, está el cristalino. ¿Y qué es la catarata en sí? Bueno, el cristalino, en caso, ocupa, está detrás del iris, ¿ya? Detrás del iris hay varias estructuras que también nos es importante, como la retina, la cavidad vitreo es el vitreo, y está el nervio óptico. ¿Pero qué es la catarata? La catarata viene a ser la opacidad del cristalino. Si ven acá en la foto, a la más izquierda, podemos ver el cristalino, que es totalmente transparente, ¿no? Que está justo al nivel de la pupila, detrás de la pupila. Y acá vemos una imagen donde hay una opacidad. Si ven, hay una opacidad, más o menos, es una catarata hipermadura, porque está totalmente blanca, tiene un centro grunescente, ¿no? Y esto hace que no pase la luz y el paciente no vea absolutamente nada. Y acá vemos, en la última imagen, un paciente que está operado de catarata. Este es un lente intracular. Entonces, ¿qué es la catarata? Es la pérdida de la transparencia del cristalino. Y es la primera causa de seriedad reversible. Significa que la catarata, cuando hay un tratamiento adecuado y a tiempo, se cura. Entonces, ¿cuáles son las causas principales de la catarata senil? La primera causa principal de la catarata es el envejecimiento. El cristalino se va a opacar. Nosotros nacemos con un cristalino totalmente transparente. Y conforme pasen los años, todas nuestras estructuras van a envejecer. Por estrés oxidativo, el cristalino va a perder claridad, y va a tener opacidad. Otra causa son las hereditarias o congénitas. Se dice en estudios que pacientes que tienen familiares que han tenido cataratas congénitas, tienen mayor probabilidad de que ellos tengan cataratas congénitas. También hay algunas enfermedades congénitas, por ejemplo, como el TORCH, toxoplasma, citomeolovirus, que pueden producir cataratas congénitas. O son cataratas congénitas primarias. Eso significa que no hay causa estudiada. También hay enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus. La diabetes mellitus acelera la parte oxidativa, el estrés oxidativo del cristalino, y suele opacarse con mayor rapidez. Los tramos oculares también pueden producir catarata. El uso de medicamentos como los corticoides, estamos acostumbrados a ir a los centros de salud, que nos duele la espalda, que nos duele algo, estamos mal de la garganta, y podemos recetar corticoides a libre demanda. Pero los corticoides tienen un montón de reacciones adversas y una de ellas es la catarata. Y otra es el glaucoma secundario corticoides. Normalmente esto se ve mucho en pacientes con enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoide, que están usando corticoides bastante tiempo prolongado y ellos tienen catarata. Y la otra causa es la exposición a radiación ultravioleta. Pacientes que han sido agricultores, que han trabajado mucho en el campo, que casi nunca usan protección solar, ni gorro, ni lentes con protección UV, tienen mayor probabilidad de presentar catarata. ¿Por qué? Porque la catarata es la opacidad de cristalino y es un problema oxidativo. Si hay radiación, aumenta el estrés oxidativo y puede producir catarata. Otro tipo de clasificación de las cataratas pueden ser congénitas o adquiridas. Las congénitas, como ya les mencioné antes, pueden ser hereditares o pueden ser asociadas a enfermedades metabólicas. Si no me equivoco, hay enfermedades metabólicas como la fenilcetonuria que pueden producir cataratas. Y una vez corregidas, esas cataratas se curan. Y pueden ser adquiridas. Adquiridas significa que con el tiempo, cuando estamos ya mayores, las adquirimos, pueden ser senil, presenil, traumáticas, inducidas por fármacos. Y hay cataratas secundarias por otras enfermedades como las uveitis. ¿Y cómo las clasificamos nosotros? Si ven acá, hay dos recuadros, ¿no? Normalmente la catarata, bueno, el cristalino tiene varias partes, ¿no? Tiene la parte nuclear que es la más céntrica, tiene la parte cortical, ¿no? Y tiene una parte que está subcapsular posterior. Entonces, hay un método de clasificación. Normalmente, esto lo hace el oftalmólogo con una lámpara de hendidura y con el ojo dilatado. Y podemos ver que la catarata puede ser totalmente nuclear, como la tercera parte, como la parte de acá puede ser cortical o puede ser subcapsular posterior. Y acá hay otra clasificación que se llama Barcelona 10 que también nos ayuda para clasificar la catarata. ¿Para qué nos inscribe esta clasificación? Más para un tema para hacer la planificación quirúrgica, ¿no? Se los muestro acá para que sepan más o menos cómo nosotros clasificamos la catarata. ¿Cuáles son los signos? Porque el paciente viene y normalmente va a venir ¿sabe qué, doctor? ¿sabe qué? No veo bien, ¿no? Pero normalmente esto que vemos acá que es la opacidad del cristalino a través de la pupila es una catarata hipermadura. Este es un signo muy avanzado de catarata. Este paciente no ve absolutamente nada, solamente ve percepción de luz o más o menos ve bultos, ¿no? Este signo tardío es muy difícil de verlo. Ya, entonces, cuando viene un paciente así es muy fácil de diagnosticar que tiene catarata. Las otras, los otros síntomas que sí pueden ser más fácil de detectar son los síntomas de, pues, el paciente tiene una visión borrosa, el paciente se queja que no ve bien de lejos, tiene una sensación de velo, dice que ve como una cortina y algo que lo paga. Puede haber, este, una cortina oscura, puede haber destellos, puede haber fotopsias, puede haber colores alterados, puede haber disminución de los colores, ya no lo ve vivos, no ve colores más opacos, o también puede haber diplopia, visión doble monocular, significa que se tapa un ojo y puede ver una imagen doble, ¿ya? O hay pérdida del contraste. ¿Y cómo sabemos esto? Básicamente lo sabemos haciendo un, una agudeza visual importante, un test de agudeza visual. El tratamiento básicamente es quirúrgico, no hay tratamiento médico. Ustedes van a ver muchos, este, publicidad en internet, en Facebook, me ha pasado que los pacientes me preguntan, doctor, hay una pastilla que tomo y hace que me recupere la visión, etcétera, ¿no? Normalmente no hay tratamiento médico, el tratamiento es quirúrgico. Se ha, se ha estudiado tratamientos médicos en los años 80, 90, aplicando, bueno, pacientes les han dado cargas altas de antioxidantes, vitaminas, retinol, vitamina A, y se, y compararon igual la progresión de la catarata es la misma, ¿no? y finalmente el paciente tiene que entrar a un tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es la evaluación? La evaluación más importante es la toma de agudeza visual, es decir, cuando el paciente llega a cualquier centro de salud periférica, lo que hay que hacer es una toma de agudeza visual. Agarrar nuestra cartilla de Snelling, situar al paciente más o menos a 20 pies o 6 metros, usar un oclusor, ¿no? porque hay que hacerlo monofocal, significa ojo por ojo, igualar cada ojo diferente, y ver hasta dónde llega el paciente a ver, ¿no? Y luego de eso, cuando detectemos que el paciente tiene una disminución de la agudeza visual, referirlo a un centro de mayor resolución para hacer los siguientes exámenes. Básicamente, los oftalmólogos, si no tenemos lámpara de hendidura, no podemos hacer nada. La lámpara de hendidura es nuestra herramienta principal porque es un microscopio que tiene una proyección de haz de luz que nos ha ayudado a ver varias estructuras del ojo, ¿no? Sin esto, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, si no tenemos esto, no podemos determinar si el paciente tiene baja edición solamente por catarata o tiene alguna otra patología asociada. Varios pacientes no solo son catarata, pueden tener glaucoma, pueden tener problemas maculares, pueden tener pacientes diabéticos, pueden tener hemovitrio, retinopatía diabética y macular diabético. Entonces, la evaluación principal es con el oftalmólogo es con la lámpara hendidura. También se le hace un fondo de ojo, hacemos un fondo de ojo dilatado, ¿no? Para ver la periferia y tomamos la presión. Básicamente, esta es la evaluación básica de un oftalmólogo, ¿no? Y en un centro de salud periférico, ¿no? Donde no hay oftalmólogo, no hay lámpara hendidura, lo que se puede hacer básicamente es una toma de huesa visual. En el preoperatorio se hace un montón de sinfín de exámenes, ¿no? Como cualquier cirugía, se hace un laboratorio clínico, se hace riesgo quirúrgico y evaluación planestésica. Y la parte oftalmológica, le hacemos una biometría que es el cálculo de lente intracular, hacemos una microscopía especular y otros exámenes afines de acuerdo a la evaluación de cada paciente. La biometría es el cálculo de lente intracular. Si nosotros vamos a operar una catarata, lo que hacemos es quitar el contenido del glisalino, dejar la cápsula y colocar un lente intracular para que el paciente mejore su visión. Y finalmente, el paciente llega a cirugía de catarata. Entonces, ¿qué hacemos en la atención del primer nivel? Tenemos que identificar a pacientes con alteraciones visuales. Tenemos que hacer un correcto test de agudeza visual con la cartilla de Snelling. Luego, lo que podemos hacer es evaluación de la superficie del ojo. Todos tenemos en un centro de salud periférico una linterna o tenemos un oftalmoscopio directo. Tenemos un pantoscopio. Bueno, yo cuando hice en mi centro de salud tenía un pantoscopio donde la mayoría de veces solamente usamos la linterna o usamos el autoscopio, ¿no? Pero ese oftalmoscopio también nos ayuda, ¿no? Porque con ese oftalmoscopio podemos hacer un reflejo rojo y podemos identificar si el paciente tiene una alteración de la transparencia del cristalino. También podemos hacer oftalmoscopía directa. Bueno, creo que si tenemos médicos presentes y hemos llevado en pregrado oftalmología, solo lo hemos llevado una semana o dos semanas a lo mucho y bueno, nos han enseñado a hacer oftalmoscopía directa con el oftalmoscopio directo. Ya no se debería hacer porque es un es el paciente el médico el que está evaluando tiene que acercarse mucho para hacer la evaluación, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es evaluar con una linterna simple las estructuras externas del globo ocular. Podemos ver cómo está la córnea, podemos ver que la córnea tenga un buen brillo, podemos ver cómo está la pupila, podemos ver cómo reacciona el iris al reflejo luminoso, ¿no? Podemos ver varias cosas que nos podría ayudar y también podemos hacer el reflejo rojo, ya la doctora nos ha indicado un poco cómo se hace el reflejo rojo, el oftalmoscopio directo tiene este acá si ven en esta zona tiene un cojín para apoyar el ojo y acá en esta zona tiene una gravedad para ver la parte lumínica, ¿no? Entonces lo que hacemos es poner al paciente más o menos a una distancia de un metro a setenta y cinco centímetros, debemos apagar las luces y vamos a reflejar la luz a una distancia de setenta y cinco centímetros a un metro al nivel de los dos ojos y podemos ver acá a la izquierda cómo es el reflejo normal de ambos ojos. Abajo podemos ver que en el ojo derecho hay un reflejo rojo normal pero en la izquierda una ausencia de reflejo rojo significa que puede haber una catarata hipermadura o puede haber algo que está disminuido, algo que está interponiéndose a la luz, ¿no? Y en la última vemos a una leucocoria. Leucocoria significa que es un reflejo blanco. En cataratas hipermaduras blancas podemos ver esto, pero también en pacientes en niños podemos ver esto que esto puede, una leucocoria lo puede presentar un desplegamiento de retina, también lo puede presentar un retinoblastoma que es un cáncer oncológico, ¿no? Un cáncer de niños, ¿ya? Entonces es muy importante hacer reflejo rojo. En algunos hospitales de primer mundo cada niño que nace es obligatorio hacerle reflejo rojo antes de irse a casa, ¿no? Para detectar algún problema. Y listo, esto sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias, doctor Ricardo Ciriaco por su excelente exposición. Entonces, para un mensaje final a todos los médicos del primer nivel o a los médicos ostamólogos residentes y a todo el personal de salud que nos puede estar escuchando, desde el primer nivel podemos quizás mediante un test de agudeza visual o un examen del reflejo rojo ¿podemos nosotros referir a ese paciente a un médico ostamólogo para una evaluación ya más especializada? Claro, nos ayudaría bastante. Lo que pasa es que a veces viene el paciente y bueno, en el centro de salud en periferia, ¿no? Si hay oftalmólogo perfecto, ¿no? Pero el oftalmólogo lo va a detectar. Pero si no tenemos un personal de salud capacitado, ese paciente se va a pasar, ¿no? Y si tenemos una catarata que es moderada, leve, ¿no? Como vemos acá en esta zona y se demanda a un centro que tenga mayor resolución, la cirugía va a tener menos complicaciones y el paciente lo vamos a devolver más rápidamente a su ámbito social, ¿no? Pero si esperamos mucho y mandamos una catarata brunescente como este que es totalmente marrón, una piedra, va a haber mayor complicación y el paciente va a demorar mucho en otra vez regresar a su ámbito social, ¿no? Entonces, en un centro de periferia, ¿no? Se puede hacer mucho haciendo un test de agudeza visual y hacer un reflejo rojo nos ayudaría bastante, ¿no? Porque no solamente vamos a detectar catarata, podemos detectar retinoblastomas, podemos hacer hasta hemovitio, podemos detectar ausencia de reflejo rojo, podemos ver que puede haber sangrado o hasta deprimiento de retina, podemos referir al paciente, muy bien, doctor, acá tenemos una pregunta de las personas que están en vivo y un colega nos hace este tipo de preguntas, ¿qué tipo de precauciones deben tener los pacientes después de la operación de cirugía de catarata? Ok, una vez que el paciente está operado de catarata, toda cirugía de catarata es una cirugía ambulatoria, el paciente se va a su casa y los cuidados posoperatorios debe ser, debe haber un personal o una personal familiar que los ayude. Los cuidados posoperatorios básicamente es que el paciente los primeros días, dos semanas, máximo cuatro semanas, no haya exposición solar, ni de polvo, ni de calor, ¿no? ¿Por qué? Porque estas heridas que hacemos son heridas que no tienen puntos, son microincisiones de 1.2 milímetros a 2.2 milímetros, son cirugías modernas, ¿no? Que ya no hay necesidad de hacer cortes grandes, ¿no? Entonces el paciente rápidamente tiene una recuperación visual. Y lo otro básicamente es que use sus gotas como el médico le ha prescrito, ¿no? Usar la medicación tópica, la gota que el médico le ha prescrito es importantísimo porque a mí me ha venido pacientes posoperados que a veces no han entendido bien las indicaciones y vienen sin haber usado una gota, otra gota o confunden, Entonces es muy importante explicarle bien al paciente qué gota debe usar hasta poner el horario a más o menos a qué hora tiene que colocar, cómo colocarse la gota, ¿no? Y lavarse bien las manos antes de colocarse la gota, ¿no? Básicamente es eso. Puede comer de todo, puede ver televisión de lejos, no hay ningún problema, lo único que no puede ser actividad física ni ponerse al polo ni al sol, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Y ya están de alta al mes, al mes ya el paciente ya básicamente ya regresa a hacer su actividad laboral, ¿no? En algunos casos yo les doy de alta a las dos o tres semanas, ¿no? Dependiendo la edad del paciente, dependiendo de cómo ha sido la catarata. Perfecto, doctor. Otra pregunta de Diana, Lucía Vázquez, doctor dice, ¿hasta qué edad es prudente la cirugía en un adulto mayor de catarata? Yo opero a pacientes de noventa y ocho años, no ha pasado nada, pero igual, todo depende de, todo depende del paciente, porque la catarata no es una cirugía de emergencia y urgencia, es una cirugía que es programada, es ambulatoria, y depende mucho del paciente. Pues si tengo un paciente de noventa años, noventa y ocho años, que tiene una agudeza visual de veinte y cincuenta y tiene alteración de la mácula, no lo voy a operar, pues, ¿no? Porque ese señor, ese veinte y cincuenta, cuando lo opere, va a mejorar mínimamente algo, ¿no? Es decir, el pronóstico visual depende de cada paciente. Si ese paciente tiene ochenta años y tiene un buen pronóstico visual al momento que se hace su evaluación preoperatoria y tiene una baja de visión muy importante, claro que le conviene operarse, ¿no? Porque va a tener un buen pronóstico visual. Igual, antes de una cirugía, el paciente tiene que pasar por una evaluación importante, pasa por laboratorio, riesgo quirúrgico y anestesiológico, ¿no? A pesar de que la cirugía se opera con gotas o se hace con anestesia local. Ok, doctor. Acá tengo una pregunta que dice, que me está poniendo, bueno, ¿a qué edad puedo derivar un paciente? Normalmente, a los pacientes los tienes que derivar a partir de los cincuenta años a una evaluación oftalmológica, no solo por catarata, porque hay glaucoma. Más adelante van a hablar sobre glaucoma, pero le da más importante para lo que es descarte de catarata cincuenta años para arriba, ¿no? Hay que hacer una evaluación una vez al año y con oftalmólogo. y con oftalmólogo. Y con oftalmólogo. Y con oftalmólogo. Y con oftalmólogo.